qué lecho hice primero bueno el aceite la cebolla el ajo el ajo para que se fría de hecho huele bien rico ajo y luego la chocha muchas razas no le gustan que dicen que porque están amargas pero pues depende también como las hagan entonces con cebolla con ajo y el aceite bien hervido bien bien caliente el aceite y se echan las chochas están las chichas y la sal mi apaca jugando al valero me traje el valero y está jugando y los huercos allá van van a la tienda y está bien y aquí quedan los yo también hice de pásame las donas las donas se ven es que hice con este integral ahí salieron más o menos aquí se come el café de la hora que sea se duerme poquito y se y ahí están las chichas a quién le gustan las chichas cómo está mi gente por ahí mi papá no le ha caído ninguna vez si mira ah si ahí está uno chuparrosín también se vino al rancho mirálo mirálo ya se quedó muy en cautiverio esto es la raza